¿Ya? ¿Para qué vamos a entrar? Ya, relájate. Está la mejor disco de New York. Sí, seguro. Ya vas a ver, ya vas a ver. Hola, estamos grabando aquí una de las secuencias más pintorescas de esta historia y la producción no ha escatimado, como pueden ver, en creatividad, en sensualidad, en color, en libertad de expresión y eso a mí me enorgullece muchísimo. Miren estas hermosuras, que de paso ellos mismos se diseñan sus cosas, sus maquillajes, sus piezas. ¡Wow! Es impresionante ver esta noche de Manhattan Disco Club con tanta creatividad, tanto color y de verdad, cada detalle ha sido cuidado esta noche, así que me enorgullece hacer parte de esto. Si ustedes quieren verlo, no se lo pueden perder por teléfono. ¡Pilas! Si soy muy honesto, cuando llegué, yo no lo podía creer. Hay alrededor de 200, 250 extras, todos caracterizados, todos maquillados, el lugar está espectacular. Nada, ¿qué les puedo decir de verdad? Es que cuando nos tocó entrar, la sorpresa era genuina. Estábamos impresionados con lo que estábamos viendo. Un trabajo impecable de la producción de esta serie. ¡Ah! ¡Ah! Imposible. Perdón, qué pena. Se me olvidé, empiezo a hablar en inglés, porque la gente de Thompson es un idioma nativo, ¿no? Y nos encontramos en uno de los clubes discotecas, clubes nocturnos más icónicos del año 70 y 80. Si saben algo de cultura general de Estados Unidos y de Nueva York, de la época, sabrán dónde estamos. El juego, cuando vean estas escenas, se encontraban a los famosos. Exacto. Ellos encontraron unos que ni siquiera estaban en la lista. El de los bichis, el de los bichis. No, lo dijiste. Bueno, pero que lo encuentren. Que lo encuentren. ¡Ay, Dios mío! Están tan famosos. Esto como que encaja, como que pertenece. ¡Encaja! Es mucho mejor que todo esto en mi vida. Y pues nada, estamos ahorita justo a la mitad de hacer una secuencia de baile. Buena, harta caloría. O sea, ya la empanadita de ayer no pasa nada. Harta caloría y calidad, ¿eh? Porque se mueve muy bien. Pues la verdad, yo tengo mucho que agradecer a María Elisa porque yo soy un tronco bailando. Pero esto, sáquenlo al final. Ya que le pasaron la magia. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Me ha apelado para que usted se meta en este negocio y hace falta no que otro muertecito como estos.